Te lo adelantábamos hace instantes, trágico temporal en Córdoba provocó la muerte de cuatro personas y entre ellas la de una beba. La chiquita murió cuando un pino se desplomó sobre el auto de su familia. Un verdadero drama. En total son 50 los evacuados, además por este fenómeno de lluvia y viento con ráfagas de 140 kilómetros por hora. La correntada fue tal que logró que navegara un contenedor con escombros. El cielo anticipaba la tormenta y la lluvia no tardó en golpear a la ciudad de Córdoba. Las calles se convirtieron en ríos y los fuertes vientos derribaron árboles y semáforos. Se sintió un ruido muy fuerte, justo dio la casualidad que ahí en el rincón había una persona y dije, corriente, corriente y cayó toda la rama. Pero horrible el viento, horrible, súper fuerte. Sí, estoy mucho miedo porque se cayó el par de rayos arriba del techo, en mi casa, en la antena.